Todo fue tan de repente, nuestras almas se encontraron Jugábamos al amor, y lo habíamos encontrado Yo no sé qué sucedió, pero me había ilusionado Tanto presté mi corazón, que lo había lastimado Pero tú con tu forma perfecta de actuar Y tu sonrisa, iluminaste mi ser Con tus besos, tu sonrisa, tus palabras me hacen sentir tan bien Y entonces desperté, y todo era una mentira Lo que sentía que abrazaba, era mi almohada, yo no lo entendía Y entonces desperté, y me sentí ilusionado Todo era un sueño Nunca te vi, ni te encontré, ni te besé, tampoco me enamoré Todo era un sueño, y entonces desperté Pero tú con tu forma perfecta de actuar Y tu sonrisa, y tu sonrisa, iluminaste mi ser Con tus besos, tu sonrisa, tus palabras me hacen sentir tan bien Y entonces desperté, y todo era una mentira Y todo era una mentira Lo que sentía que abrazaba, era mi almohada, yo no lo entendía Y entonces desperté, y me sentí ilusionado Todo era un sueño, todo era un sueño Todo era un sueño, nunca te vi, ni te encontré, ni te besé, tampoco me enamoré Todo era un sueño, y entonces desperté Yo no se unido Yo no se unido Tienes Todo era un sueño Yo no lo entendía Yo no lo entendía Yo no te vi, ni te he. Yo no lo entendía Yo no te vi, ni te vi Yo no te vi Yo no te vi Gracias por ver el video.